Pues sé que te vas, no te detengo, ya no te voy a rogar Ni te voy a llorar, ya se me pasará Pero tengo presente, que nunca encontrarás Y entiende lo que guío, y que sea como yo Nunca lo encontrarás Ahora lárgate, y vete de mi lado No te quiero ver, sé que vas a llorar Ahora lárgate, antes de que te arrepientas Será tarde, no te de perdonar Si mañana te acordarás de mi nombre Algún día te acordarás de mis besos Ya no los tendrás jamás Pero tengo presente, que nunca encontrarás Y entiende lo que guío, y que sea como yo Nunca lo encontrarás Ahora lárgate, y vete de mi lado No te quiero ver, sé que vas a llorar Ahora lárgate, antes de que te arrepientas Si la tarde, no te de perdonar Si mañana te acordarás de mi nombre Algún día te acordarás de mis besos Ya no los tendrás jamás